Cuando te alumbre el sol Tendrás que recordarme Podrás dejar de amarme Pero nunca olvidarme En todo lo que sientas En todo lo que vean tus ojos Cuando te ves el viento Tendrás que recordarme Cuando te ves el viento Tendrás que recordarme Música Tratando de arrancarme De tu recuerdo poderás mancharte Podrás tener amores Muchos amantes Porque eres linda Pensarás que te aman Pero como yo Ninguno En tu aparente dicha Esconderás toda tu tristeza Y gritarás mi nombre Todas las noches Desde tu alzoba Por todo lo que fuimos Por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos Tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos Tendrás que recordarme Tendrás que recordarme Tendrás que recordarme Tendrás que recordarme Para conocerles Muchos amantes Porque eres linda Pensarás que te aman Pero como yo, ninguno Podrás tener amores, muchos amantes Porque eres linda, pensarás que te aman Pero como yo, ninguno